... Don Amílcar Brusa, una figura de respeto en el boxeo argentino. Don Amílcar, buenos días o buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. Empezamos un poquito, y perdóname, hablando de Monzón. ¿Cómo está Monzón? Bien. Termina de regresar de Santa Fe para seguir continuando su entrenamiento. Yo lo estoy esperando en este momento para ya continuar las tareas diarias. Recién decíamos Don Amílcar Brusa, una figura de respeto y de años en el boxeo argentino. Daniel González, en sus pantallas, y por supuesto, una esperanza para el boxeo de nuestro país. Daniel, ¿cómo estás? Bueno, bien. Recién terminamos de comer para ir a descansar y luego a treinar. Vamos a presentarte. Por supuesto, mucho público te conoce, pero otro no. ¿Qué edad tenés? 24 años. ¿Casado? Casado, dos nenas. ¿De qué edad es? Bueno, una cumplió dos años, la más chica, el sábado 6 que tenía que pelear, que fue que se suspendió, y la otra tiene 4 años. A lo mejor de una amiga estamos haciendo una radiografía, un futuro cambiando el mundo. ¿Puede ser? Dios lo diga. Ojalá sea posible. Vamos a ver qué dice ya Frazer en el sábado y los que van a venir después. De todas maneras, le tengo confianza. Daniel, ¿cuándo empezaste vos a boxear? Bueno, empecé a los 13 años. Siempre con don Amílca Bruce. O sea que es un hijo directo, es un hijo, ¿no es cierto? Bueno, él tiene padres, pero de todas maneras, deportivamente sí, todos mis pupilos son pocos hijos. Algunos diarios de hoy titulaban así, hijo de don Amílca Bruce. No, yo respeto mucho a los padres de él. De todas maneras, el trato puede ser más, podría decir, soy amigo de mi pupilo. ¿Dónde naciste, Daniel? En Santa Fe, en la capital. Santa Fe, sí. Santa Fe, sí. ¿Cómo lo ve Bruce a usted a Frazer? Mire, por coincidencia de la generalidad, de los que ya lo conocen, dice que está en mejores condiciones térnicas que cuando peleó con Loche. Fíjese que Loche fue un monstruo de manera que me preocupa la pelea que va a hacer Daniel González con Peper Mil. De todas maneras, confío en Daniel González y no, no estaría acá. Daniel, ¿cuántas peleas tenés? 38 como profesional. ¿Cuántas ganaste por nocao? 24. ¿Te acordás vos de la pelea Nicolino Loche y Frazer? Sí, lo recuerdo bien porque Nicolino Loche fue un gran campeón y siempre las peleas, cada presentación que él hacía, yo estaba atento a las cosas que sucedían en el... Recién muchos aficionados aquí en Unapar nos decían que vos te vas a acordar cuando estés arriba del ring de esa pelea. Bueno, sí, es muy posible que... Yo la verdad que lo que voy a pensar es que tengo que ganar o otra cosa, ¿no? Pero, por supuesto que es una... va a ser una recorrección muy grata. Don Amilcar, el sábado es la pelea, por supuesto. ¿Cómo está el entrenamiento y qué van a hacer de aquí hasta el sábado? En este momento ya es mantenimiento de estado porque ya ha logrado su punto óptimo físicamente y psíquicamente también. De manera que ahora vamos a tener que mantenerlo. Esta noche tengo un compromiso muy severo con Antonio Aguilar frente a Cuello. De manera que esta es una semana brava para los santafesinos. Además, el sábado también van a convertir tres santafesinos en las preliminales. De manera que vamos a tener un... Provincia de Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.